Quiero un mundo nuevo Quiero un mundo unido y atento Con la gente que sola está Dentro de este gran universo Que corre y piensa solo en ganar Muy dentro de ti, muy dentro de mí Muy dentro de aquel que vive de verdad Tienes ese mundo sincero De sueños que no morirán Quiero más color en el cielo Quiero un mar aún más azul Respirar con menos veneno Volando sobre un rayo de luz Quiero un mundo siempre sincero De fábula sin tanta mentira Lleno de un amor verdadero Como no vivimos jamás Muy dentro de ti, muy dentro de mí Muy dentro de aquel que espera la verdad Tienes ese mundo sincero De sueños que no morirán Muy dentro de ti, muy dentro de mí Muy dentro de aquel que ama de verdad Todos los secretos descubrirás Así para siempre Así para siempre Más No serán los ángeles Ángeles Oh no Los que cambien este mundo Muy dentro de ti, muy dentro de mí Si nosotros no lo queremos Muy dentro de mí No, 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 no No, no, no Pero me ama de verdad Toda la esperanza descubrirás Que escubre tu alma dentro de ti Toda la esperanza descubrirás